Generalmente cuando viajas, la gente con la que viajas y no es fotógrafa se harta de que le estés pide y pide. Igual al principio te puedes sacar dos fotos, pero ya tres son demasiadas. O si tú le dices, oye, es que mira, no me gustó, me la puedes repetir y ya sabes, te hacen los ojos para arriba. Entonces yo dije, bueno, está bien, yo no cuento con muchísima gente. Además, a veces cuando viajo lo hago sola, soy fotógrafa, entonces me gusta que las fotos me salgan a mi manera. Y además sería irónico que yo siendo fotógrafa alguien me tomara las fotos. Miren, esto es lo único que necesitan, un tripié y su cámara, por supuesto. El tripié que yo casi siempre uso es este negro de aquí arriba, porque me da muchísima más estabilidad, es más profesional, pero igual, o sea, si a ustedes no les importa tanto eso, pueden comprar uno más chiquito, yo les recomiendo Manfrotto, que es la marca que yo uso. Entonces pues ya nada más vamos a esperar a que llegue Flor y nos vamos a dirigir a la locación donde vamos a estar haciendo estas fotos. Bueno, ya llegamos aquí a Quinto Barrio, encontramos unas paredes súper padres. Y lo que les decía es que lo único que tienen que hacer es tener su tripié y su cámara y encontrar, por ejemplo, encontramos esta pared Flor y yo. Flor y yo se me están grabando para yo poderles explicar cómo hago las fotos. No me las está tomando. Y lo pongo en autodisparo, lo puse en 10 segundos, ¿ok? Y vean cómo se hace. O sea, claro que yo tendría que haber tenido un control. Así es más o menos como yo estoy haciendo las fotos en mi blog siempre. Ahora, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de cuerpo tenemos. Si tenemos un cuerpo como súper, este, como más ancho, yo les recomendaría poner el tripié desde abajo para que se vean muchísimo más altas, ¿no? Si son como muy altas, bueno, no importa. Si son estilizadas ya le hicieron, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy muy chaparrita. Entonces yo sí tiendo a poner mi tripié desde abajo para que la gente me vea muchísimo más alta, ¿no? Que igual después en postproducción, en live room, se puede corregir el lente. Después les voy a enseñar cómo, pero así yo lo hago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!